Siento que hoy ya estoy lista Digo me siento distinta Quiero ser la protagonista No hay nada que temer Con el amor todo sucede Si uno duda retrocede La actitud todo lo puede Y me hace sentir bien Para vivir, para soñar Para sentir, para gritar yo puedo Para poder decirte algo Silencio Para decirte quiero Para poder ser yo la llama que encende mi fuego Bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!